Ven, 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 el niño después del mar, ven Uy, no, pues no quieres, bueno, no importa El niño que vino del mar Esta niña, preciosa, hermosa, muy bien, ¿quién más va a ser? Allá está la bailarita, no va a venir a concursar Dos, va a ser dos, ¿tú quieres participar de mí? Muy bien, vete Y por último, vete Muy bien, ya tenemos a nuestros participantes Dos más dos son cuatro Dos más dos son cuatro, ¿y uno? ¿Allí atrás? ¿Y uno? Cinco Muy bien, a ver, ¿cómo te llamas tú? ¡Fuerte el aplauso Jennifer! ¿Sabe quién será? Yo no la conozco, no sé cuántos años cumpla, pero sé que cumple 15 Sí, no sé quién sea Jennifer ¿Cuántos años cumple Jennifer? Ah, tiene 15, tú también tienes 15, ¿verdad? Sí, mira ¡Fuerte el aplauso! Ella tiene un bitoso, es 15 y tú no ¿Eh? ¡Qué madre! ¡Fuerte! Muy bien, ¿tú cómo se llamas? ¡Fuerte el aplauso Valentina! ¡Chile! Sí, yo también consumo Valentina, también buena es de Chile Me gusta ¿Y cuántos años tienes Valentina? ¡17 años! ¿17? ¡17! ¡17! ¡17! ¡17! ¡Ah, ya! ¡27! ¡Muy bien! Sí, mira, 27 Ven tú, ven, ven ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¡Fuerte el aplauso León! ¡Fuerte! ¿Y cuántos años tienes León? ¡Tiene 16! ¡Fuerte el aplauso León! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Muy bien León! ¡Fuerte! Y esta niña preciosa, hermosa ¡Fuerte! ¡Cabay Out! ¿Cómo se llamas? ¡Comida! ¡Fuerte el aplauso Camila! ¡Fuerte el aplauso Camila! ¿Y cuántos años tienes Camila? ¡4! ¡14! ¡14! Sí, es una chiquita, una de 27, una de 15, la niña abogada, a ver, ¿cuántas tú? ¿Cómo te llamas? Mariana. Cuenta el aplauso a Mariana. ¿Cuántos años tienes Mariana? 11. ¿Cómo que no sé? Ah, ya, ya, ya. ¿Cuántos? 11. Ah, que José. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? ¡Muy bien! Gracias, José. No sabéis que también te llamamos José. Muy bien. Necesito que se vuelven para acá. ¿Todos hasta acá? ¿Todos hasta acá? ¿Todos hasta acá? Muy bien. ¡Ay! ¡Huyó el niño! Bueno, es normal, a veces los niños, es que las niñas intimidaron al niño, entonces es normal. Muy bien, necesito mis instrumentos. Muy bien. Primero vamos a empezar.